La Municipalidad de Nueva Esparta, Departamento de la Unión, realizó mejoras de pintura en el parque de dicho municipio, como el objetivo de brindar un mejor ambiente a sus visitantes para este fin de año y las fiestas titulares que se acercan. Así lo dio a conocer Juan Carlos Jiménez, jefe de recursos humanos de dicha municipalidad. Los trabajos que se están haciendo actualmente en lo que es el parque central, es más que todo pintura y limpieza. Ya que este parque es quizás de los más nuevos de la zona, pero ya tenía más o menos un año de no darse el mantenimiento y ya se estaba yendo un poquito deteriorado. Entonces lo que se ha dado ahora es una limpieza y al mismo tiempo pintura. Han repintado las partes donde se encontraba sucio y ahora tenemos ya más o menos la mayor parte del parque ya pintado. Sí, en Nueva Esparta tenemos ya diciembre encima. Aquí es muy movido en Nueva Esparta, sobre todo porque vienen nuestras fiestas titulares que son a mediados de diciembre y posteriormente viene Navidad y fin de año que para estas fechas aquí en Nueva Esparta viene mucha gente, sobre todo gente de Estados Unidos a visitar a sus familiares. Se aprovechan a venir a la feria y también se quedan para el fin de año. Entonces uno de los puntos de encuentro que tiene la familia aquí en Esparta es el parque. Entonces para eso la alcaldesa ha visto a bien mantener en óptimas condiciones para que la gente venga en las noches, disfrute de las actividades que se tengan y la pasen bien en familia. Jiménez agregó que dichos trabajos se están realizando con los fondos de la municipalidad, los cuales también incluyen mejoras de pintura en la alcaldía y el mural de la entrada del municipio. Este último en colaboración con la diáspora residente en el exterior. Los realizados para hacer la pintura del parque, pero la alcaldesa también cuenta con el apoyo de diáspora. El caso específico le puedo dar del mural que se realizó allá en la entrada del pueblo donde participó la diáspora y en especial pues una persona que apoya bastante el municipio como lo es Samuel Maldonado. Él ha aportado grandemente al municipio, ha trabajado de la mano con la alcaldesa y pues el trabajo se ve en pequeñas cosas a lo mejor, pero ya le dan una forma diferente al pueblo o al municipio al no más entrar. El mantenimiento del parque, como lo pueden ver, está cerrado al público porque se hará la entrega una vez que ya esté finalizado y al mismo tiempo pues cuando se abra, cuando se reabra todo esto, pues pedirle también a la población que cuide su lugar, de mantenerlo siempre limpio, de cuidar las instalaciones ya que este parque es de todos nosotros, así que tenemos que darle el cuidado necesario para que pueda durarnos bastante tiempo así, un buen mantenimiento y la verdad es que una vez que esté abierto pues la invitación para que se acerque, no solo la gente de Nueva Esparta sino sus alrededores también para que vengan y también nos visiten para las fiestas que sean próximas. Apolinar Villatoro, habitante espartano, expresó que son muchas las personas que llegan a disfrutar del parque y que ahora con las mejoras llamará más la atención de los visitantes y la buena vista que se disfruta del mural en la entrada del municipio. De divirción, está bien bonito, se divierte la gente con esto porque se sienten ahí y están viendo, están divirtiendo en los dibujos, no lo habíamos visto antes, hoy está bien bonito, cualquiera se alegra verlo, seguro se divierte al verlo, es bueno, es bueno seguro. Mira que Nueva Esparta está prosperando, está bonito, está volviendo al ambiente. ¿Y la gente que viene aquí le gusta a Esparta? Le encanta. En primer lugar, como aquí hay bancos, la gente viene a divertirse, a sacar sus visitas y lo bonito es que hay de todo lo que uno quiera, hay de todo lo que uno quiera. Y en fin, divisiones, el parque está bien bonito, imágenes lo están pintando, el parque está bien chulo, nadie lo había pintado, lo había diseñado como está ahora. Hoy está bien precioso, sí, sí. ¿Y en la noche iluminado? Está iluminado y viene al tiempo de la, ¿cómo se llama? La Navidad, están las luces. Ah, no, me da noche, hay bastantes noches, la gente divirtiendo ahí. ¿Usted va, don Apolinar? Sí, a veces que vengo, a veces que es bonito, bonito. No, esta cuestión está bien bonito. Con edición de Héctor Guevara, informó para el noticiero El Zamorano, Jonathan Romero. ¡Gracias!